Soy Eva Sarmiento, farmacéutica comunitaria en Madrid, en el distrito de Usera y graduada en nutrición humana y dietética. ¿Cómo debemos de comer a diario? Nosotros como padres, el dar de comer de forma saludable, de forma equilibrada y de forma adecuada a nuestros hijos no es una opción, no es negociable. La alimentación es un derecho fundamental de los pequeños. Debemos de sentarnos a la mesa y visualizar nuestro plato. Se debe adecuar al método famoso del plato. Tenemos que visualizar la mitad del plato que nosotros comemos, que sean frutas y verduras. Un cuarto de ese plato han de ser proteínas. Debemos de utilizar alimentos proteicos tales como carnes, pescados, legumbres, lácteos y derivados lácteos. Y el cuarto restante han de ser hidratos de carbono. Tenemos que introducir cereales integrales en la alimentación diaria de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque el grano no refinado nos va a aportar más fibra. Con lo cual, vamos a ayudar a nuestra regularidad intestinal y por otro lado, aporta saciedad. Yo como madre, entiendo que es complicado introducir, por ejemplo, un arroz integral a los niños. Pero podemos hacer trucos como mezclar el arroz blanco y el arroz integral para que se vean acostumbrando a esos nuevos sabores. Y luego también es fundamental la grasa. Tenemos las grasas saludables, las que nos aportan, por ejemplo, el aceite de oliva, pescados grasos, los pescados azules y alimentos como el aguacate.